¡Gracias! ¡Gracias! ¡Iquierta adelante! ¡Bueno, bueno, 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 Tete! ¡Iquierta atrás! ¡Seguimos! ¡Vamos de frente! ¡Seguimos de frente! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Un poquito más... ¡Mirad! Aguanta ahí la trasera. ¡Vamos a hacer martillo! ¡Primero! ¡Dorones! ¡Ole, la buena gente! ¡La derecha atrás! ¡Vámonos de frente! ¡Pararse! ¡Vámonos a la media! ¡Vámonos de frente! ¡Vamos, el postero derecho abajo! ¡Fuente! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda y alante! ¡Vámonos de frente! ¡Ahí está la huella! ¡Vámonos de frente! ¡La música que no suena! ¡Vámonos de frente! 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 ¡Vámonos de frente ¡Bien! ¡Bien, deportito! ¡Bien! ¡Entra, piloto! ¡Hola a los bien trabajos! ¡Listo es a los bien trabajos! ¡Fuera! 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 Venga, venga, vamos a darle un poquito más de pie. Vamos a darle un poquito más de pie. ¡Fuera! 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 ¡Fu Gracias. 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 Gracias.